Breves informativas a la hora Una mafia de estafadores anda haciendo de las suyas, adueñándose de millones de lempiras, cometiendo operaciones fraudulentas con bienes inmuebles. Aunque este delito no es algo nuevo, la estafa contra propietario de terrenos y viviendas en alquiler ha ido en aumento en los últimos años. Hasta el momento unas 200 denuncias se han recibido en los juzgados del país. Unos tres bancos serán los responsables de entregar los excedentes en efectivo a los aportantes del RAP. Esa institución señaló que a partir de noviembre próximo, según lo que dieron a conocer las autoridades del régimen de aportaciones privadas, en la primera etapa entre noviembre y diciembre, se estima entregar el dinero a 78.300 adultos mayores. La hondureña Laura Nay Rodríguez, acusada de parricidio y asesinato, solicitó en audiencia inicial casa por cárcel, al encontrarse en estado de embarazo. La acusada, en compañía de su abogado defensor, Farabundo Murillo, se presentaron en lo juzgado de San Pedro Sula, luego de que el pasado viernes se le citara para ese día. La mujer de 25 años llegó a Honduras el pasado jueves procedente de Argentina, de donde fue extraditada. Contradictorio, que en uno de los países con los más altos índices de corrupción pública, el gobierno destina exorbitantes partidas presupuestarias para luchar contra un flagelo que, en lugar de disminuir, más bien incrementa a niveles alarmantes. El grado de llamar la atención de la comunidad internacional. El presupuesto general de la nación para el 2017 refleja importantes asignaciones financieras para las instituciones que tienen la responsabilidad de combatir la corrupción y la impunidad, mismo que ronda en más de 4.000 millones de lempiras. Breves informativas a la hora, les informó Mariel Arteaga.